hola qué tal bueno si tienes un pdf en tu ordenador por ejemplo este vale abro y digo no es que no es noviembre es novembre y lo quiero cambiar o quiero cambiar los números de los cuadros o bueno lo que sea para eso necesito pasar a word y como paso a word bueno aquí en adobe pdf ahora tienes que bajar el adobe supongo que lo tienes si no lo buscas en google y aquí te dice exportar un pdf y a microsoft word pero y a convertir y nos dice que hicimos sesión vale entonces antes que hacer eso vale te dice que hay que pagar y no sé que si de esa manera no nos funciona volvemos a venir a google y vamos a adobe y aquí vamos a ir adobe puntocom en adobe puntocom tan fácil como ahora ir a pdf no creatividad y diseño de firmas electrónicas en herramientas online vamos a darle de pdf a word es porque online se puede pero parece que este archivo no aquí tenemos esto noviembre cerramos y vamos a arrastrar en noviembre este ya te está convirtiendo pdf a word es acuérdate que es adobe puntocom que es oficial no es ninguna otra plataforma que vete tú a saber qué es y aquí ya tenemos a dos docs lo que pasa es que ahora sí nos pide nos registremos o iniciemos sesión para poder bajarlo entonces yo ya hice otro vídeo aplicándote que te lo dejo arriba de cómo crear correos temporales por ejemplo aquí vale le voy a copiar este correo a crear una cuenta gratuita lo voy a hacer rápido vale ya me he creado la cuenta entonces ahora hay que verificar tu identidad adobe luego de verificación este es el código lo ponemos ya estaría entonces ahora sí déjame bajar el por por favor ya aquí dice y aquí le vamos a descargar o sea descargar y se supone que esto está en word efectivamente vamos a habilitar edición ya podemos no ven veremos esto no no vembre a noviembre aquí en vez del 1 empieza el 105 el día 105 que es miedo ya tenemos y aquí lo podemos hacer más pequeño más grande ya está en word lo que queríamos pues así ha sido todo muchas gracias por el vídeo de la lista autónoma si te ha servido suscríbete y para hacer después de word a pdf volvemos aquí que se me ha olvidado a ver adobe volvemos aquí y una vez ya está ya hemos hecho el cambios que la falta pdf ahora está en inglés online tools de word pdf le haríamos ahí pasaríamos el word cuando descargamos ya estaría muchas gracias por el vídeo de la historia suscríbete y nos vemos en la siguiente adiós